¿Puedo probarme la sudadera? Me la tienes que traer, ¿verdad? Sí, te la tengo que traer. Vale, entonces si quieres probar, me dijeron que no te puedo traer una. Solo son los zapatos que se pueden probar, pero eso puede ser... Estoy en un problema porque no me queda la talla M perfecta. Entonces tengo que ver si me compro la L, pero la L no me la puedo probar. Y la M sí, que está ahí. Entonces, pues no sé. ¡Suscríbete! 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 bueno, me gustó, me gustó. ¿Se acuerdan que hicimos un video de Daniel Asham? que tienen los 4D, bueno, pues estos son los 4D de aquí, están en 299 euros, que son más o menos unos, bueno, ahí voy a poner cuánto es, no son tan cómodos, la verdad es que no son tan cómodos, pero bueno, pues está la tecnología esta que es hecha con materiales que reaccionan al oxígeno, está padrísimo, la manera en la que hacen, la tecnología que utilizan. El lado izquierdo está una parte donde hacen un test para saber cuáles son los tenis indicados, y en la parte de aquí está el Nutrition Bar, y bueno, pues Nutrition Bar incluye café, chocolates, snacks, está muy completa la parte, digo, es enorme, esto parece incluso una estación de metro, podría decirlo, porque de este lado hay unas escaleras gigantes, o sea, está cabrón, está cabrón en la tienda, y aquí es donde hacen el test, en una caminadora, y bueno, te hacen el test para saber qué tipo de suela es la que puedes utilizar, de este lado está Road Lung, que es muy, esa es la que tiene la del Ultra Boost, es la del Ultra Boost, y bueno, vienen varias, aquí están todas atrás. Bueno, pues estoy en el Creator Hub de Adidas, en la flagship de Adidas de Campos Delicios, en la parte de aquí atrás tienen un área donde puedes personalizar tu prenda, y también de este lado tienen, incluso tienen unas hojitas aquí, para poder checar como quieres el template de tu, este es el template de los pants, y aquí puedes decir tú donde quieres colocar las letras, tienen varios stencil, tienen varias cosas donde tú puedes seguir personalizando tu, la ropa que esté en este lado, y bueno, pues esta es parte también del logo, este logo también lo puedes poner, esta es la flagship de Campos Delicios, y bueno, pues vamos a seguirle a la tienda, y bueno, pues vamos a seguirle a la tienda, y bueno, pues vamos a seguirle a la tienda, y bueno, pues vamos a seguirle a la tienda, y bueno, pues vamos a seguirle a la tienda, y bueno, pues vamos a seguirle a la tienda, y bueno, pues vamos a seguirle a la tienda, y bueno, pues vamos a seguirle a la tienda, y bueno, pues vamos a seguirle a la tienda, y bueno, pues vamos a seguirle a la tienda, y bueno, pues vamos a seguirle a la tienda, y bueno, pues vamos a seguirle a la tienda, nadie especial, ya lo vieron, se puso a helar aquí el amigo Ishem, está muy buena la tienda, voy a ver algo de ahí abajo, seguimos, seguimos, seguimos aquí. Cuando llegue a la parte donde está todo lo de G3, pues igual, moda, moda y más moda, la tienda está increíble, vamos a ver, este par, qué precio tienen estos, 349 euros, es bastante, bastante dinero. Este lado, hay una cosa que se llama Calling All Creators, que supongo que es otra parte de personalización, está más abajo, y aquí todavía está más, 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 hay más pisos hacia abajo, donde puedes encontrar cosas. Ayudando con la personalización, en la parte de aquí abajo, también hay, incluso hay crayolas, hay extensive plumones, hay varias cosas con las que puedes personalizar, tienen hilos, tienen números, tienen logos, está varias cosas que puedes hacer, utilizar para personalizar, pues ya sea una playera, un pants, y miren, de este lado son justamente los logos que utilizan, están aquí, que es este que está de este lado, ya vieron, y pues bueno, está súper chido, la neta es que está padre, es el Creator Hub de la tienda de París, de Campos Delicios, está súper bien, me latió, me gustó. Voy pasando por la parte de abajo y puedo encontrar todo esto que vimos hace no mucho tiempo, tengo aquí los Vegetta, este es el par de los, no recuerdo, Over 9000, de este lado tenemos los de Hugh, Hugh, por Pharrell, está toda esta parte, de verdad no sé por qué, en otros lados, de repente no los encuentras, no los puedes, miren, ahí saluda. Hola, les digo, México. Hola México. Ah, sí. Hola México. Eh, salud, ¿cuándo se llama? Anel. Paola. Ah, ya ven, les digo que aquí son bien buena onda, ahí, ahí, son más buena onda que los de allá de México. Hola. Bastante buena onda la gente de la tienda, por un momento pensé que me iban a decir no grabes, pero me dejaron ir, incluso hasta saludaron, miren ahí se sigue saludando. Bueno, pues me están diciendo ahorita que viene algo con Babe y Adidas, está chingón. Ya grabamos, este es el segundo día en la tienda, y me dijeron que iba a estar este, pues este lanzamiento, sí hubo gente, pero no hubo tanta, porque se fueron a la Adidas de St. Paul, que es la flagship, o hubo otra tienda, no estoy entendiendo bien dónde, pero el ruego es que aquí todavía hay tallas. Entonces, pues tengo chance de poder probarme esto, aparte de poder probarme con la tienda. Y, más bien, tienen que ser otra talla, que sean, debo ser un 8, entonces, apretan algo, pero están bastante, bastante, y por allá está el jersey, está la sudadera, hay varias cosas, hay varias cosas. Los tenemos listos. Me gustan, me gustan, me gustan, me gustan. Bueno, pues sí, los vamos a armar, nos quedamos con estos, son un número 8, un 10 iOS, entonces, ya. Bueno, aquí está. Ya habíamos visto ayer en la tienda de Babe, que grabamos, que estaban colocando todo. No puedes comprar más de dos artículos, solamente tienes que comprar uno, y la idea es, es que están, los trenes de fútbol, que son estos, y aparte está el casco, lo miren, estos están 600 euros, está de huevos. Está súper, 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 entonces, no sé, está el balón también. Están, estos que son como, ah, son para los brazos, estos, están los brazos, está la sudadera, y está el jersey. Bueno, pues ya, armamos esta, vamos a llevarnos solo esta, y del otro lado ya tienen los tenis. Bueno, pues ya, terminé, recorré la tienda de Adidas, de Campos Delicios. Ahora sí, el frío, estuvo muy chingada la tienda, me latió bastante. Tengo que correr porque, ya no voy a alcanzar a hacer otras cosas que quería hacer. Yo creo que, me la pelé. Yo creo que, me la pelé. ¡Papá! Este es un lugar Donde los turistas aprovechamos Para tomarnos fotos de bastantes personas Y pues La diversidad cultural de aquí También del otro lado En la calle La rotunda Antes fue llamada la plaza estrella Y es uno de los cruces más peligrosos Que puede haber en el mundo Para cruzarte De verdad, literal, no puedes cruzarte No es como en México Que podemos estarnos cruzando así Y órale, te pueden atropellar Aquí, literal, no te puedes pasar Porque sí está bastante confundado Hay unos túneles que están de este lado Que podemos hacer El downstairs Que puedes bajar Y ya llegas hacia el arco del truco Si lo quieres subir Bueno, pues tienes que comprar tu boletito Y poder entrar Les dejo esta postal Desde el arco del truco de París ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!